Vamos a preparar sopa de salchichas. Los ingredientes que necesitamos son, para unas 4 personas, 350 gramos de salchicha blanca especiada tipo bratwurst, 2 puerros en rodajas, un puñado de espinacas congeladas, 300 gramos de champiñones setas, 1 litro de caldo de pollo, un poquito de aceite y sal. Y vamos a comenzar cogiendo una olla pequeña y le vamos a poner un chorrito de aceite, pues lo primero que vamos a hacer va a ser tostar nuestras salchichitas en rodajas. Este tipo de salchicha especiada es perfecto para esta elaboración porque tiene mucho sabor y le va a dar un toque muy aromático a nuestra sopa. Cuando estén tostaditas las apartamos y en la grasita que ha quedado en nuestra olla vamos a dorar el puerro con una pizquita de sal. Y aunque yo os doy ciertas cantidades podéis poner en realidad las verduras y las cantidades de las mismas que os apetezcan. Cuando el puerro empiece a tostarse un poquito añadiremos los champiñones, pero como no queremos que queden demasiado blandengues, en cuanto empiecen a soltar un poco de líquido añadimos las espinacas congeladas, damos unas poquitas vueltas y añadimos nuestro caldo de pollo preparado. En cuanto empiece a calentarse y hierva ligeramente vamos a añadir las salchichas y las vamos a tener simplemente unos cinco minutitos hirviendo muy flojito, solo para que se mezclen bien los sabores. Pues en esta receta casi todos los ingredientes no necesitan mucha cocción. Una vez lo tenemos apartamos y servimos. Si la dejamos reposar un poquito siempre habrán asentado más los sabores y estará más buena. Si no la podemos comer directamente porque como veis es muy rápida, muy sana, muy fácil y por supuesto queda deliciosa.